Este es el avance en la instalación de las torres para luminarias en el Estadio Independencia de Estelí. El objetivo, además de contar con más y mejores condiciones en esta cancha deportiva, es que pueda ser certificada para los juegos que el Real Estelí disputará en la Liga de Campeones de CONCACAF. En una semana debemos de estar realizando ya las próximas evaluaciones, y de igual forma el ajuste de las luminarias dirigidas hacia puntos específicos de acuerdo a las especificaciones técnicas que solicita la CONCACAF para poder realizar las transmisiones de los partidos internacionales. ¿El estadio presta las condiciones? Sí, en cuanto a terreno de juego no tenemos ningún tipo de inconveniente. En el tema de Camerino, usted decía, estamos haciendo algunos ajustes. De igual forma se están mejorando un poco las instalaciones en el sector de las graderías, el tema de los baños, servicios higiénicos, van a estar listos. Vamos a estar realizando un maquillaje también en cuanto al tema de pintura al estadio. En fin, queremos que esta próxima Liga de Campeones de CONCACAF se convierta en una verdadera fiesta deportiva para todos los nicaragüenses. Además de la instalación de las torres, están mejorando las graderías, el techo y la pintura del Coloso, donde se espera jueguen el Xuchitepeques de Guatemala y FC Dallas de Estados Unidos. Entre el 18 y el 22 de junio ya vamos a tener las fechas exactas. Hasta el momento no sabemos si abrimos de visita o abrimos de visitante, si las dos primeras jornadas que se ven de estar realizando el primer miércoles del mes de agosto. Quizás en unos 15 días vamos a tener la visita ya de una comisión de CONCACAF que vendrá a verificar a la ciudad las instalaciones del estadio, tendrá que reunirse con el jefe de la policía para ver el tema de seguridad, para revisar también la parte de los hoteles disponibles en este Liga, para que los equipos que vengan a jugar al estadio de independencia puedan hospedarse en la ciudad. En fin, este mes es de constante trabajo, tanto para la organización del evento como también en este caso para la CONCACAF. En los primeros días de agosto arranca esta competencia caribeña, centro y norteamericana, donde se enfrentan los mejores del balompié. Con imágenes de Bayron Pérez, informó Jimmy Alvarado.